Permanente, lo hemos tenido, lo hemos estado en contacto cuando me tocó estar en deporte. Y bueno, en esta flamante función de ministro ya hemos tenido contacto para gestionar por su gente. Así que acá estamos con todo el equipo del ministerio y de otras áreas de gobierno para esta entrega de segundas cuotas de Vida Digna. Específicamente, ¿de qué se trata esta entrega? Son las segundas cuotas, son 30 segundas cuotas del crédito Vida Digna. Y además traemos otros programas como son las tarjetas sociales y algunas ayudas también de Secretaría General de la Gobernación. Así que bueno, fundamentalmente es Vida Digna para que puedan culminar con lo que ya emprendieron con la entrega anterior de las primeras cuotas que seguramente han avanzado en su obra porque ya al rendir habilita para la segunda cuota. Ministro, ¿están preocupados por los datos que difundió el INDEC sobre pobreza, sobre todo en Gran Córdoba? Sí, preocupados por supuesto, y sorprendidos a medias. Podemos decir sorprendidos por la diferencia que marca quizás con otros centros urbanos de similares características. Nos sorprende que nosotros estemos por encima de lo que es Rosario y el Gran Rosario. Uno siempre tiene idea de que estamos en sintonías bastante parecidas. Pero bueno, nosotros no las discutimos las cifras. Lejos de discutirlo, no nos detenemos en eso, sino nos ponemos a trabajar o a continuar trabajando con nuestros programas que son paliativos. Esto depende de la pobreza y la indigencia, depende de que generemos trabajo, condiciones económicas favorables, que podamos combatir la inflación, que es un flagelo para el que menos tiene o el asalariado. Cuando todo esto se corrija, seguramente tendremos índices mejores. Hoy nosotros lo que hacemos a través de nuestros planes es, digamos, mitigar el problema de toda esta gente. A priori llamaría la atención porque no parece que el Gran Córdoba tuviera mayores problemas que el Gran Buenos Aires, por ejemplo. Sí, si yo tengo que hablar de clima social, nosotros vemos que la demanda en lo social, reitero, yo hace muy poco tiempo que estoy aquí en este cargo, pero el clima social no parecería coincidir con los números. Pero bueno, mire, los números son esos números. Nosotros sabemos que atendemos personas, rostros, gente que está sufriendo. Sean dos más, dos menos, tenemos que atenderlas de la misma manera, con la misma, digamos, cantidad de programas que lo estamos haciendo y con los recursos que nuestra provincia, sin duda, la que más recursos aporta en todo el contexto nacional. De todas maneras, las cifras de pobreza son preocupantes, digo, una vergüenza para este país. Debería avergonzarnos, sin duda, en un país como el nuestro, en un provincia, digamos, no decimos que no, pero insisto, lo que se soluciona, se soluciona únicamente generando trabajo, empleo genuino, mejorando las condiciones macroeconómicas y en el mientras tanto nosotros ayudamos a que esto que nos avergüenza a todos sea menos doloroso para la gente. Ministro, ¿alguna opinión del paro de la CGT de ayer? No, en realidad nosotros creemos que el derecho está en los trabajadores, en quienes han decidido este paro, como también en mucha gente que ha querido trabajar y algunos piensan que desde lo político, desde un lado se está en contra del gobierno y desde el otro lado se está a favor. Yo creo que son demandas que tienen todo el derecho del mundo de hacer los gremios y por otro lado hay mucha gente que cree que la forma de acompañar al gobierno o seguir adelante era trabajando, así que lo mío no es más que una opinión personal, no tiene nada que ver con un análisis del gobierno.